Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Mercedes Maybach Concept EQS y como dice el título aquí, bienvenido a la era eléctrica bueno, como sabemos este prototipo 100% eléctrico ya vio la luz y adelanta las formas del primer coche totalmente eléctrico de Maybach y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos este SUV posee un sistema de profusión 100% eléctrico su línea se anticipa a la llegada de un lujoso todoterreno que va a estar listo de cara a 2022 tiene como autonomía aproximada a 600 kilómetros, bueno los espías de este medio, Carandriver España, ofrecieron unas muy interesantes imágenes de un modelo que va a marcar un punto de inflexión dentro de Mercedes Maybach porque se habla del primer coche totalmente eléctrico de la marca alemana Premium de Daimler un SUV que ha sido anticipado con motivo del IAA Mobility de Munich con un interesante prototipo llamado Mercedes Maybach Concept EQS bueno, dado que se está ante una máquina cercana a la producción en serie, conviene fijarse en su línea porque esta no será muy diferente del SUV que se va a ver para el año siguiente el lenguaje diseño seamless design destaca por transiciones suaves sin solución de continuidad, aristas o discontinuidades en la parte frontal llama la atención una calandra de grandes dimensiones que posee distintos elementos verticales cromados unos grupos ópticos estilizados y un capó con una nervadura central marcada que culmina con la insignia de la marca automotriz Premium alemana bueno, en el perfil se fija en sus estribos laterales aerodinámicos optimizados su llanta de 24 pulgadas la cerradura de las puertas enrasados y un pilar C ligeramente tendido que va en consonancia con la línea de techo descendiente que culmina con un alerón o spoiler como quieran decirle integrado ya en la saga destaca las luces posteriores con forma de banda helicoidal y unos parachoques con un elemento cromado que lo atraviesa aparte de eso, este Concept EQS posee unas puertas de confort automáticas que se abren por sí solas cuando se acerca al conductor muchos de los clientes de la marca Mercedes Maybach viven y trabajan con un alto grado de interconexión en red y plantean exigencias muy altas a nuestras soluciones digitales al mismo tiempo esperan que su marca preferida apueste como ellos por valores sostenibles y que asuma su responsabilidad con el medio ambiente el Concept Mercedes Maybach EQS satisface plenamente todas estas expectativas y encarna el lujo sublime en una expresión muy avanzada que nunca la cadena cinemática exclusivamente eléctrica hace posible una movilidad sostenible y ofrece a los pasajeros un nivel inédito de serenidad y relajación a bordo eso es lo que dice la miembro de la junta directiva de Daimler y Mercedes Benz responsable de las ventas fritas Seeger bueno, con respecto a la sección interior destaca una consola central flotante una consola central flotante ahí pueden verla precisamente extendida desde el lugar de conducción hasta los asientos posteriores esta posee distintos incersos para colocar jarrones y una amplia superficie por debajo que sirve para depositar numerosos utensilios o para opciones individuales de equipamiento como por ejemplo mesitas plegables o un compartimiento refrigerado como buen modelo Maybach el protagonismo recae sobre unas plazas traseras fish class con dos asientos individuales de generosas dimensiones que vienen que vienen acompañados por el sistema entretenimiento high end y unos apoyabrazos con forma de aparadores de alta calidad todo ello se complementa con elementos de adorno enlacado brillante blanco y con materiales con color azul océano bueno en Mercedes el Mercedes Maybach Concept EQS representa la transformación de la tradicional marca de lujo con rumbo a un futuro más avanzado exclusivamente eléctrico al igual que cualquier otro modelo de Maybach el prototipo es expresión de sophisticated luxury en todas sus facetas el prototipo experimental está cercano a la producción en serie cercano a la producción en serie demuestra como es posible conjugar la técnica ultra moderna de propulsión eléctrica y un concepto avanzado de infoentretenimiento incluyendo el espectacular MVUX Hyperscreen con la tradición artesanal típica de Maybach y con un nivel exquisito equipamiento esta combinación de detalles perfeccionados con pasión y con pericia crea una vivencia singular de lujo con la automoción con el futuro SUV de serie con profusión exclusivamente eléctrica subrayamos nuestro afán de liderar con el segmento de lujo ahora también en el área de la movilidad eléctrica eso es lo que dice Philip Schaimar quien es el Head of Top End Vehicle Group de Mercedes-Benz y presidente de la gerencia Mercedes-AMG dado que se está ante un prototipo perdón disculpen no he terminado todavía dado que se está ante un prototipo que no trascendió muchos detalles técnicos de esta máquina salvo que utiliza una plataforma modular para vehículos eléctricos de la gama alta y de lujo de Mercedes-Benz la misma que montará el EQS SUV la marca asegura que la cadena sistemática cinemática eléctrica también dice aquí máxima suavidad de marcha y hace posible un nuevo nivel de serenidad y relajación en el habitáculo la autonomía estimada de este modelo es de 600 kilómetros según el protocolo WLTP y con esto me despido adiós camifuera chao